Admin, tengo una pregunta, Admin. Admin, si matamos a chocas, ¿nos perdonas la vida? ¡No, no! ¡Admin, Admin! ¡Ay, Admin, no seas mal mal! Admin, déjanos en paz, Admin. ¡Caraculo! Admin, yo sé que tú... ¿Nos vas a hacer perder la vida el día de hoy? Una campanada. Dos campanadas para no. ¡Valimos verga, eh! ¡Valimos verga! ¡Valimos verga! ¡Valimos verga! ¿Hay manera de poder evitar que hoy perdamos la vida? ¡No! ¡Nos van a coger! ¡Nos van a coger! Roger, ya jugamos cinco minutos. Nos podemos desconectar y este día ya contó. ¡Nos vemos, Admin! Administrador Tres aportación Tres, dos, uno Tres, dos, uno ¡Ah! Baneados, baneados Papi Ok, admin No, no No, no, no Era un troleo Papi, era un troleo Papi, era un troleo Era un troleo Hay manera de que no perdamos nuestros niveles, pues Es que nomás vamos a perder recursos, cabrón Ok, admin Le regalamos a Messi Hoy me vestí de mate y me tomé una foto bien cachondo ¿Quieres que te las mande y me perdonas? Una campanada sí, dos campanadas no Ok, perdimos No sé qué hacer Ok, admin Tú sabes que yo tengo un culo muy prominente, ok Lo quieres tocar y nos perdemos la vida Una campanada sí, dos no Ok, Roger, hoy no vamos a morir Si no quiere tocarme el culo No, ya, 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 este pedo ya valió, verga No tenemos escapatoria Bien, déjanos, déjanos Danos ¿Nos vas a avisar cuándo vaya a pasar todo esto, admin? ¿O va a ser así cuando menos nos lo esperemos? No nos va a avisar, ok A ver, una campanada para niño Dos campanadas para niña No mames, todo este tiempo le estuvimos faltando el respeto a una dama, pendejo No, perdón, perdón Somos unos pervertidos No van a afunar No van a afunar No, 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 no No, 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 no No, 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 no Rápido, tuve quea, tuve quea para que se olvide Las mujeres ya no lloran Las mujeres factunan Papi 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 Aquí es nuestra muerte, papi, ya lo estoy viendo venir Sí Hola, hola Ya no veía venir Roger, Roger, Roger Wey, está horrible, wey Sube, papi, sube, papi Roger, me morí, Roger No, Roger, no puedes, no, hija de su puta madre No, no, no Oye, no me quites Oh, no No, 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 el administrador ¿Por qué eres así? Cuidado Me coge, ya, cogeme, cogeme Hijo de su puta madre No, no, no No, no, no No